¡Alonso! ¡Vámonos, mierda! ¡Alonso! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Que las manos que hicieron al Señor, al Señor que lleváis ustedes hoy encima, las manos que hicieron al Señor, están aquí delante. ¡Qué suerte! ¡Ser el autor del Señor y estar aquí viéndolo salir! Pero esta levantada la vamos a dar por el padre de Nani Aguado, por su padre, por el padre del autor del Señor, para que el Señor le dé saludos. ¡Todos por igual, valiente! ¡Venga, de frente! ¡Poco! ¡Me echante! ¡Me echante! ¡Me echante! ¡Bueno! ¡Me echante! 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 ¡Me ech ¡Gracias!